¡Abre la boquita, mamá! ¡Abre la boca! Te vas a comer este como el paquete, ¿eh? Tranquila, tranquila. Traga, traga, traga. Trága, 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 trága. ¿Listo? Ahora va para adelante. Ahí está. ¡Mira! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Esto no se come! ¡No se come! ¡Mira! ¡Esto no se come! ¡Cuando veas ésta ya no te la tienes que comer! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esa es la mamá que se mami, ¿verdad? ¡Va! Para la otra una de diez ya. ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya con las diez ya era como... ¡Mamá! ¡Vamos con tu mamá, eh! ¡Ya! 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 ¡Ya!